Hola amigos, soy Hala y hoy os voy a compartir un vídeo de cómo dibujar esta maravilla de marca página en acuarelas. Preparad los materiales, un té y vamos a empezar. Para crear las marca páginas yo voy a utilizar papel de acuarela de tamaño A4 y lo voy a hacer en dos papelitos de tamaño A5. Vamos a cortar el papel A4 en dos. Lo dividimos y tenemos dos papelitos de tamaño A5 y como mencionaba voy a dividir otra vez en tres partes para tener tres marca páginas. He preparado tres marca páginas pero en este vídeo os voy a enseñar solo una porque se me ha hecho el vídeo demasiado largo. Y creo que lo voy a compartir tres veces con tres marca páginas distintas. Entonces para empezar cojo un pincel de tamaño más grande y me preparo la paleta con varios colores. El primer color que he cogido fue el color Kinacridone Rose de mi paleta de 36 colores de White Nights. El segundo color fue Carmin y ahora he puesto Olive Green. Y el último es el verde normal que está en mi paleta pero le he añadido un poco de color turquesa para hacerle más frío digamos. Pero al final voy a utilizar más el verde simple. Y por último estoy preparando en mi paleta el color lila que en nuestra paleta está como Violet. Cojo el pincel más pequeño, en mi caso es Da Vinci Synthetics número 4. Es un pincel bastante pequeñito y con lo cual empiezo a dibujar. Cojo el color lila claro, que no creo en ros, que es rosa claro digamos. Y empiezo a aplicar y dibujar unas flores, unos pétalos. Y también estoy incluyendo algún color verde como es Olive Green. Y también un poco de color Carmin para que sean varios colores distintos. Trabajo a la vez con varios colores porque quiero hacer una paleta distinta. No quiero que todas las flores se parezcan. Quiero que cada flor tenga su intensidad, su color y también que sea interesante para los que van a obtener este marcapáginas. Si está mirando con atención puede ver que estoy utilizando cualquier color con mucha agua. ¿Para qué lo utilizo? Porque ahora estamos aplicando solo la primera capa y cuando aplicamos la primera capa necesitamos utilizar los colores en cuanto más suaves, más claritos que se pueden. A acuarelas les gusta que los colores sean transparentes y que trabajemos con más agua y menos color. Así también trabajamos en la técnica de húmedo sobre húmedo en este caso. Donde estoy cogiendo varios colores a la vez y dejo que los colores se combinen entre sí solos en el papel directamente. Los colores que he utilizado hasta ahora y ahora que estoy utilizando fueron un poquito de Olive Green. Que es un verde así clarito de color más amarillo. Y también han dado un poquito de verde para intensificar el color. Por ejemplo en esta última flor he utilizado bastante carmín, el color carmín que es un rojo-rosa. Y también intento que otras flores que estén cerca que estén un poquito más claritas. También estoy dibujando varias formas. No todas las flores son de la misma forma. Algunas tengo con cinco pétalos, otras con tres, otras solo un pétalo. Quiero hacer una composición interesante y que no todas las formas y los colores se parezcan. Pero sí que estos colores se combinen bien y también captan la atención del que está mirando. Como es una ilustración simple, en este caso vamos a utilizar solo dos capas de aplicación. La primera capa sería hacer todo el dibujo desde abajo arriba en esta marca páginas. Y luego ya en la segunda capa voy a aplicar los detalles. También no he comentado, pero he empezado mi composición desde abajo hasta arriba. Porque arriba voy a tener menos flores y abajo tengo más. Con esto quiero crear una sensación de un ramo que va de más a menos. Y también vais a ver que va a quedar una composición bastante interesante. Y espero que os guste también. En este punto me he dado cuenta que tengo bastante colores cálidos y menos fríos. Entonces con el lila estoy intentando añadir un poquito más de color frío. Y también con el olive green intento añadir un poquito de color verde para tener esta sensación de primavera. Que no todas las flores están enflorecidas y que aún falta. Y ahora empiezo con la segunda capa. En mi caso el dibujo ya abajo está bastante seco. Y es suficiente para empezar con la segunda capa. En tu caso, en el caso que veas que tu dibujo es aún húmedo y no puedes hacer los detalles. Entonces sí que te aconsejo que cojas un secador de pelo y secas tu trabajo. Mientras yo estoy añadiendo detalles. En algunas ocasiones sí que mi trabajo aún no está seco de todo. Pero aún así estoy añadiendo detalles. Y me gusta mucho cómo se mueve el color y cómo se cambia un poquito. También se hacen unas transiciones más suaves e interesantes. Ves que estoy aprovechando las partes donde aún tengo las acuarelas húmedas y añado los detallitos que me faltarían. En cambio, donde ya está bastante seco, lo que estoy haciendo, estoy añadiendo unos detalles más pequeñitos. En mi caso, lo que estoy haciendo, añado unos puntitos dentro de la flor y unas líneas. Para crear una sensación de tener allí como polen, como algunos detallitos de la flor. La idea es que no es tan importante cómo lo haces los detalles, que haces los detalles. Porque los detalles siempre hacen que el que está mirando el trabajo lo mira con interés y también lo está analizando. Y que como los detalles siempre son distintos de una flor a otra, esto hace que el que está viendo este trabajo lo está disfrutando. Porque mira una flor, luego mira otra flor. Y esto hace que el trabajo sea bastante curioso, no solo para los amantes de acuarelas, pero también para otros para quien estás preparando esta marca páginas. Y como último paso, cojo el color verde y estoy haciendo los ramos de las flores. Quiero unir todas las flores y todos los pétalos que tengo con un ramo verde. Y lo estoy dibujando de muy pequeñito, muy sencillo, es una ilustración, nada real. Pero lo hago con la intención de juntar todas las flores en un único dibujo. Y ya estoy acabando con el trabajo de esta marca página y con mi primer video largo en este canal. Os agradecería si os gustó este video que pondréis un like, que os suscribís a mi canal. Y si tenéis alguna pregunta o queréis que prepara algún dibujo específico, dejadme un comentario. Y muchas gracias y nos vemos pronto. Adiós. Adiós. Adiós.